¡Qué basura! ¡Qué basura! No me canso de mirar Ana Rosa estás bailando Nuestra fiesta va a empezar Por cada instante que salimos lloraría Gracias al sol cuando se esconde todo el día Gracias a Dios porque deja que sea el mía Por un instante solamente nada más Cualquier lugar es muy lindo para encontrarnos Y ni sabemos dónde vamos ni qué hacemos Todo es amor, todo es lindo, todo es nuestro Pero en mi vida qué distinto que será Tus ojos y tus ojos se ven que se gastan De ver la felicidad Baila la canción que te canté Así estarás Junto a mi pecho soñarán Ana Rosa y estás linda No me canso de mirar Ana Rosa estás bailando Nuestra fiesta va a empezar No me canso de mirar 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 Marcelo